Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo blocar un número de teléfono en Poco F5. Para eso abrimos la aplicación Teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos. Después de eso accedemos a Ajustes de la aplicación, entonces pulsamos aquí. Y ahora buscamos aquí Números bloqueados, esta opción. Pulsamos aquí para acceder a la lista negra de nuestro dispositivo. Luego pulsamos Añadir un número y aquí podemos introducir un número manualmente. Pulsamos luego Bloquear y ya está el número. Ya figura en nuestra lista negra y está bloqueado. Si quieres desbloquearlo simplemente pulsamos aquí y confirmamos y el número ya está desbloqueado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!